Saludos jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Reynoso con ustedes, sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy vamos a estar hablando de la uretra masculina. Recuerden que este tema pertenece a las vías urinarias. Es un tema muy importante que hay que discutir con todos ustedes. Saber acá que la uretra masculina tiene una gran importancia, y es que esta tiene como función el transporte de la orina desde la vejiga urinaria hacia el exterior. Y también tiene otra función importante, y es el transporte del semen, que va desde los conductos eyaculadores hasta el exterior. Esto es importante tenerlo bien presente. Diferenciándolo así de la función de la uretra femenina, que solamente tiene como función el transporte de la orina. En cuanto a la uretra, tenemos que conocer que la uretra tiene una longitud de aproximadamente 16 centímetros cuando el pene está flácido. Pero estos centímetros pueden variar, pueden ir de 16 a 18 centímetros, dependiendo la raza o la etnia de la persona. También en cuanto a las porciones que se pueden describir en la uretra, vamos a describir acá las porciones básicas que ustedes tienen que tener en cuenta. La uretra va a tener una porción prostática. Recordar que la uretra atraviesa la próstata en el lóbulo medio. Esta es una porción prostática. También tiene una porción aquí que se llama porción membranosa. Y por último tiene una porción esponjosa, que es la que se encuentra dentro del pene, en la porción esponjosa del pene. Estas son las tres porciones que ustedes tienen que tener bien presente. En cuanto también a otras descripciones, tenemos la uretra posterior, que viene siendo la porción prostática y la porción membranosa. Y la uretra anterior, que viene siendo la porción peniana de la uretra. Esto es también importante tenerlo bien presente. Otros autores también pueden clasificarla en dos porciones. Podemos tener acá la uretra fija, que viene siendo esta parte, donde está justamente aquí, en la porción prostática, porción membranosa. Y esta partecita aquí. Otros autores ponen como punto de referencia el ligamento suspensorio del pene, que viene siendo todo lo que se encuentra del ligamento suspensorio hacia abajo. Esto va a ser la porción móvil de la uretra, que es la única porción que se mueve, viene siendo la parte del pene. En cuanto a las porciones, saber que la porción peniana, que viene siendo la porción esponjosa, es la más larga de todas. Esto es importante tenerlo bien presente. Ahora bien, vamos a conocer cuáles son las estrecheces y dilataciones que presenta la uretra. Dentro de las estrecheces, la uretra tiene cuatro estrecheces y tres dilataciones. Vamos a tener acá la primera dilatación, que se localiza a nivel de la próstata. Se llama senoprostático. Esa es la primera dilatación de la uretra. También vamos a tener otra dilatación, que va a estar justamente aquí, que esta se va a llamar fondo de saco vulvar. El fondo de saco vulvar va a estar justamente en la porción peniana de la uretra. Y esta es la segunda dilatación. Por último, la tercera dilatación la vamos a encontrar justamente aquí, que se va a denominar fosita navicular. Esto es antes de terminar en el meato urinario. Fosita navicular es la tercera dilatación importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué sucede? Esas dilataciones, el urológo o los médicos generales tienen que tener bien presente que cuando están colocando una sonda, la sonda vesical puede quedar justamente en una de estas dilataciones, y el médico confundirse pensando que ya llegó a la parte de la vejiga urinaria, que es el destino final para drenaje de la vejiga urinaria, en caso de que el paciente no pueda urinar voluntariamente. Esto es importante tenerlo bien presente. Si se queda aquí justamente en una de las dilataciones, cuando se infla el globito, la parte distinta de la sonda, esta puede producir un dolor a la persona, y también puede producir, en este caso, desgarro de la parte de la mucosa de la uretra. Eso es bien importante tenerlo presente. En cuanto a las porciones, recuerden que en esta porción prostática vamos a tener la terminación del conducto eyaculador, que aquí podemos ver esta partecita si acercamos más. El conducto eyaculador, recuerden que se va a formar por la unión de la ampolla de conducto deferente y la vesícula seminal. Ahí tenemos bien claro. Ese conducto eyaculador serían dos, uno a cada lado. Aquí tenemos este, que va a desembocar en la porción prostática de la uretra. Esto que se evidencia acá viene siendo la glándula bulburetral de Cooper. Esta glándula bulburetral va a tener un conducto medio larguito, y va a desembocar acá, en el fondo de saco vulval. Y ese orificio lo vamos a encontrar justamente en el fondo de saco vulval. Miren acá. Los orificios de los conductos de la glándula bulburetral. Las estrechezas de la uretra son las siguientes. Aquí tenemos la primera estrechez, que es a nivel del cuello de la vejiga. Mencionamos que, entre una estrechez y otra, tenemos una dilatación. La primera dilatación es la porción del seno prostático. Entonces, a nivel del cuello de la vejiga, tenemos la primera estrechez. La segunda estrechez es a nivel de la porción membranosa de la próstata. Luego tenemos otra dilatación que mencionamos. La segunda dilatación se llama fondo de saco vulval. Después, desde el fondo de saco vulval, que sería hasta aquí que termina, hasta la fosita navicular, Ahí tenemos la tercera estrechez, que es la más larga de todas, que es la porción esponjosa, acá. Y luego, vamos a tener, por último, la cuarta estrechez, que va a estar ubicada justamente en la salida de la uretra, que sería la parte distal de la uretra, conocida como meato urinario. Esa viene siendo la porción más pequeña o más estrecha de las estrechezas mencionadas. Así que ya ustedes saben. Esto es importante tenerlo bien presente. Lo que para fines de examen les puede salir a ustedes, cuántas porciones tiene la uretra, cuáles son las estrechez, cuáles son las dilataciones, y su importancia, que desemboca en cada una de esas estructuras. Recuerden que aquí, a nivel de la porción prostática, tendremos también el utrículo prostático, el seno prostático que ya mencionamos, y los conductos y eyaculadores que desembocan a este nivel. Hasta aquí, señores, este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones, El Doctor Renoso estuvo con ustedes, y nos vemos en un próximo video. Bye.